y bueno chicos en este caso vamos a solucionar el problema de que no puedes reproducir vídeos en tu celular en este caso vamos a instalar un reproductor de verdad que es vlc para android te dejo el link en la descripción del vídeo es un reproductor que reproduce todo tipo de formato y que básicamente no tiene prácticamente nada que no es compatible entonces lo instalamos lo abrimos le damos en esta opción de conceder permiso y le damos en habilitar lo buscamos y habilitamos los permisos y listo aquí está entonces con ese reproductor ya no debería tener ningún tipo de problema puedes como digo aquí aparecen los archivos puedes buscar alguno más predefinido y buscarlo en carpeta como descarga documento y así sucesivamente otra opción que te recomiendo es actualizar tu teléfono yendo a ajustes actualización de software y comprobar la actualización y con eso debería solucionarse tu problema así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo